Se sabe que los ángeles exterminadores dejan algunas de sus armas abandonadas después de cada purga, se sabe que solamente un arma angelical es capaz de eliminar permanentemente a un demonio, sin embargo aún quedan muchas dudas acerca de este tema, como lo son el tráfico que existe entre los círculos del infierno, sobre las guerras infernales que han tenido lugar gracias a esta tecnología angelical, pero sobre todo si estas armas solamente provienen de las purgas o si por el contrario son los ángeles desterrados del cielo quienes proveen dichas armas a los overlords infernales, aunque a quien estoy engañando todos están preguntando si esta guerra la provocó Alastor al llegar al infierno, esta y más dudas serán abordadas en este vídeo así que bienvenidos al canal de brillo G, para comenzar hablaré sobre el origen principal de estas armas infernales, ya que se sabe que los ángeles exterminadores las dejan en el primer círculo del infierno después de cada purga anual, la duda principal aquí es sobre si los ángeles hacen esto ya que las olvidan, es porque creen que las almas quedan inutilizables así que las abandonan por ahí, o si por otro lado hacen esto a propósito, esto sería si los ángeles saben que estas armas podrían reutilizarse y así la población del infierno disminuiría poco a poco durante el resto del año, lo que les quitaría bastante trabajo, sabiendo que estas armas son capaces de eliminar incluso a los overlords más chingones y con esto me refiero a los demonios nacidos en el infierno como los cohetes como charlie, creo que los ángeles hacen esto a propósito o bien fueron enviados con el fin de dejar armas abandonadas por ahí, una de las dudas que me surgieron por este tema es acerca de lo que estas armas pueden hacer, me explico mejor, si estas armas son capaces de causarle daño a los mismos ángeles, pero más que preguntarme acerca de los ángeles exterminadores, mi duda es hacia otro tipo de ángel, más precisamente hacia charlie, ya que si la serie se basa en las creencias bíblicas y abrámicas, lucifer sería un ángel desterrado del cielo, lo que convertiría a charlie y su hija en un ser mitad ángel, lo que posiblemente la haría inmune a las armas angelicales, o por otro lado estas armas eliminarían su parte demoníaca, volviéndola un alma pura y angelical, lo que la podría llevar incluso a ser ascendida hacia el cielo, también manejé la posibilidad sobre si esto podría dividir a charlie en dos, dejando una que sea por completo un demonio puro y otra una charlie 100% un alma angelical, aunque no creo que ese sea el caso, ya que se ha mencionado que las armas angelicales eliminan por completo el alma y no que eliminan solamente almas demoníacas, por lo que si charlie fuera herida por una de estas, lo más probable es que esto la elimine por completo de la existencia, otro tema similar es sobre los overlords, y me refiero a los overlords como los goetia, muchos me han preguntado sobre si estos demonios se basan en las creencias, sobre todo cuando lucifer fue desterrado del cielo, ya que se dice que algunos ángeles lo acompañaron convirtiéndose junto a él en demonios, sobre el tema no he encontrado información canon dentro de la serie, por lo que no puedo hacer ninguna teoría sólida de momento, pero de ser este el caso, tiene bastante sentido que estos que fueron alguna vez ángeles, conserven sus armas angelicales aún con ellos, lo cual los haría muy poderosos y rotísimos, esto hablando en poder y jerarquías del infierno, incluso puede que los haga muy poderosos en el cielo, ahora comencemos con los temas más fuertes, sabemos que las armas angelicales sólo deberían estar en el primer círculo del infierno, debido a que es aquí en donde los exterminadores las dejan, sin embargo como se mencionó en el último episodio de Gelubavos, han existido guerras en los círculos inferiores, en las cuales los bandos se han beneficiado de esta tecnología angelical, lo que ya nos da conocimiento de un mercado negro de armas angelicales, pero también han dejado dudas sobre qué bandos es que existían, se sabe que en este mundo existe una monarquía, así como una desigualdad económica y de clases, puesto que los sims son vistos como una de las razas más bajas junto a los hellhounds, históricamente las únicas formas de derribar una monarquía es poner a otra o cambiarla por otro sistema, ya sea un sistema democrático, y viendo que no hay elecciones en los círculos inferiores y que la monarquía sigue, es posible que esta última guerra infernal haya sido solamente para resguardar a las clases sociales altas, dándole así a las armas angelicales un papel muchísimo más importante que diezmar a la población de Ims, puesto que si éstas son capaces de eliminar a los overlords de los diferentes círculos, esto supondría por completo un cambio en las esferas de poder infernales, aunque podría ser también un truco del cielo para desmar la población no solo de pecadores y no de Ims para evitar la sobrepoblación infernal, aunque este es un tema del cual ya he hablado en otros videos, muchos creen que esta guerra que menciona Motsi fue cuando Alastor llegó al infierno, y debo serles sincera, ya que cuando lo mencionó no pude evitar pensar en esto, incluso pensé que los demonios que acompañan a Alastor en la historia de Magui era precisamente este hecho, y que las armas que portaban eran armas angelicales, así como que estos seres podrían ser Ims, y aunque creo que si son armas angelicales, dudo que sean Ims, ya que estos minions que la acompañan parecen más los secuaces de Rosy, quien se sabe es amiga de Alastor, así que supongo que cuando éste llegó al infierno ella se los prestó, aunque no descarto la idea de que Alastor haya estado inmiscuido en esta guerra, así como que el ser causante de que los pecadores no puedan visitar los demás círculos del infierno, todo esto para que no vuelva a suceder otra guerra en la cual pecadores tomen lugar en situaciones importantes en la jerarquía infernal, dejando a los pecadores solamente en el primer círculo, esta es una idea sumamente interesante, aunque el personaje de Alastor nos guste un chingo, dudo que se le dé tanto peso dentro de la historia, sin embargo la teoría aquí se las dejo, otra teoría que tengo sobre este tema es sobre quien da las armas angelicales, me refiero a que dudo que todas las armas provengan solamente de las purgas anuales, sabiendo que los seres del cielo pueden ser desterrados tal y como sucedió con los querubines, me dejo pensando acerca del papel de estos fuera del cielo, ya que es posible que de ellos provengan las mejores y más chateadísimas armas con tecnología angelical que se puedan encontrar en el infierno, aprovechando el tema les comparto una idea bastante interesante y bien explicada que me dejaron en los comentarios, y habla sobre las diferencias entre el cielo y el infierno esto en el desarrollo que cada uno ha tenido, y dice así, esto solo nos dice que el cielo es o era tecnológicamente más avanzado que el infierno, lo cual no es raro, ya que el cielo tiene subyugado al infierno, ya que por ejemplo la masacre para evitar la sobrepoblación es obra de los ángeles, no obstante realmente no sabemos si el infierno no es autosustentable por la propia negligencia de sus habitantes o porque el cielo tiene interés en que no sea autosustentable, obligándonos a continuos y constantes retrasos tecnológicos que les impidan crear igual que el cielo, esto da pie a conflictos políticos entre el cielo y el infierno, a pesar de la existencia de la magia en ambos mundos, dudo que la tecnología que usen tenga propiedades mágicas, demoníacas y angelicales respectivamente, similar a la alquimia, una versión actualizada de esta, incluso si las tuvieran dudo que sea en toda la tecnología, si acaso solo en unos pocos aparatos, como las armas bélicas de las que hablan Motsi que redifinieron el equilibrio del infierno, me pregunto si los overlords son producto de esta alquimia tecnomágica, algo que los haga superiores al resto de las almas pecadoras, pero todavía inferiores a los demonios que representan los anillos del infierno, los conflictos políticos del cielo o el infierno me parecen interesantes, ya que plantea la posibilidad del cielo como una hegemonia absolutista, subyugando al infierno, de ahí la necesidad de que el sueño de Charlie con la rehabilitación de las almas necesariamente tenga que ser un fracaso, ya que de tener éxito solo da más poder al cielo, y al mismo tiempo abren la posibilidad de que los habitantes del cielo vayan al infierno, inciten el progreso de los demonios, eliminando la hegemonía del cielo, dejándonos como iguales ante el infierno, ya que hay poco del infierno que pueda hacer progresar al cielo, si acaso solo los retrasaría, al menos desde la perspectiva de la persona que escribe este comentario, así que se los dejo aquí para pensar, ya que este tema es interesante para tener en cuenta en las próximas teorías. Conociendo las inflexibles reglas del cielo, al menos para los ángeles, es posible que estos decidan ir al infierno o permanecer en la tierra hasta el fin de los tiempos, aunado a esto sabemos que los overlords como Stolas tienen medios para ir a la tierra, lugar en donde se encuentran estos ángeles desterrados, por lo que la idea de que estos obtengan armas directo de los ángeles no es tan loca, haciendo así que los ángeles desterrados tengan un papel más importante en el universo de Hasbinotel y Helobobos, tomando en cuenta el hecho de que algunos demonios pueden cruzar hacia el mundo humano habría que sumar el uso de tecnología humana en el armamento infernal, combinado así con la tecnología angelical. Esto explicaría en parte por qué el arma de Martha pudo herir a Blitz, es posible que ella teniendo conocimiento sobre el infierno haya preparado un arma especial con algún metal como la plata, material del cual podrían estar hechas las armas angelicales. Lo que me lleva a los temas más interesantes del vídeo. ¿De qué están hechas las armas angelicales? Como mencioné es posible que estas armas sean de plata. La plata es sinónimo de redención a través de aceptar los errores según algunas creencias como la biblia en el tabernáculo. Asimismo las armas angelicales que hemos visto son color plata, aún así el uso de este metal por sí mismo no lo convertiría inmediatamente en un arma angelical. Como Mochi menciona estas armas están benditas, cosa que se puede notar por el brillito angelical que desprenden junto al sonido de campanitas mismas que se escucharon cuando se abrió el portal hacia el cielo. Y sería precisamente esta bendición lo que le daría su poder a las armas. Antes de que se supiera más sobre estas armas se creía que bastaba con una bala fundida con el material angelical para eliminar a un demonio. Pero con la nueva información que tenemos vimos que es el arma la cual debe estar con dicha tecnología de los ángeles. Por lo que ahora hablaré sobre el posible funcionamiento de estas armas angelicales. Y es que este tema explicaría qué sucedió con la marioneta de gatito de blitz. La importancia de que el arma y no solamente la bala esté hecha con este material de las armas angelicales podría recaer en la forma en que funciona la bendición que menciona Mochi, así en cómo la bendición se transmite. Como vimos en el capítulo de Cherubs, al llegar los querubines ellos crearon un halo de luz, una mini explosión que arrojó al gatito de blitz lejos. Pero más que esto, esta energía irradió al muñeco, lo que lo llevó quizás hasta el cielo, envuelto en una energía angelical. Esta energía es la misma que vemos en el arma de striker. Por lo que si la bendición se transmite por contacto con la misma, es posible que con un arma angelical las balas dentro se irradien de esta energía bendiciéndolas y dándoles el poder necesario para cumplir su función de eliminar un alma de la existencia. Algunos me dejaron en los comentarios que creen que estas armas podrían tener restros de la lanza del soldado romano que mató a Jesús teniendo así su sangre, ya que Mochi menciona carmín genuino y a la sangre se le dice que es color carmín, aunque dudo que Mochi estuviese refiriéndose a eso precisamente. Como última pregunta les dejo ¿Quién crea las armas angelicales? Como menciona en el vídeo anterior son los ángeles, obvio. Pero esta pregunta va enfocada hacia ¿Quién las crea y dónde es que las crea? En los comentarios me dejaron que Azazel es acreditado como el que corrompió a los humanos, el ángel que le enseñó a la humanidad cómo formar armas, un conocimiento que solamente tenía en los ángeles. Esto fue visto como una gran transgresión que conllevó a la corrupción del mundo y la creación de guerras, etcétera, etcétera. Esto me genera dos dudas, ¿Por qué chingados los ángeles necesitaban armas si literalmente están con Dios? Pero volviendo a la serie. En la serie no se ha mencionado este nombre, pero es posible que exista una representación del mismo más adelante y sea éste quien las crea. A su vez es posible que Ims como Wally Wadford tengan algo que ver dentro de todo esto, ya que él es un inventor que busca pecadores para explotar, digo contratarlos. Como se sabe, es en el primer círculo que estas armas tienen mayor afluencia, así que de momento no descarto esta idea. También les dejo otro dato a tener en cuenta, ya que las veces que Stolas ha estado en peligro de ser asesinado, Wally Wadford ha estado presente, en trabajos sencillos como repartiendo fuego o presentando un show, lo cual es curioso ya que sabemos que su fuerte es contratar inventores. Aún quedan muchas teorías sobre Gelubavos y Hasbin Hotel, así que si tienen alguna duda o teoría háganmela llegar en los comentarios. Si quieren que sea anónima, pues déjenla por ahí en alguna de mis redes sociales. Dejo las capturas de pantalla de preguntas y respuestas que me ayudaron para realizar este video, ya que es gracias a algunas dudas que comentan que estos temas se vuelven aún más complejos y divertidos. Así que no olvides darle like, suscribirte y compartir con fanáticos de Gelubavos en sus redes sociales. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que continúe trayendo contenido. Y si me escucharon la voz rara es que tengo un poco de gripa. ¡Hasta un próximo video Goldenes!